cada día más a nuestro país en el criadero qué bonito están así niña qué bonito están así niña ustedes verán ahora tan alto temprano por la mañana vengan, vengan este rojito igualito el papá igualito el papá ese rojito una de las mejores líneas que hay aquí ustedes saben de esos rojos y ese salió del color a la mamá no niega, no niega el color igualito la mamá igualito la mamá tiene un cuerpo y Dios lo bendiga esto por qué van a ser fuerte el papá era fuerte, el papá el papá era fuerte, el papá miren otro ahí hay un grisito bien bonito por ahí déjame ver si lo dar Dios lo bendiga a estos animalitos Dios lo bendiga bueno, entre todas las vueltas yo soy uno de los mejores mayobetas uno de los mejores ahora mismo no me gusta dámelo yo mismo el bombo no me gusta dámelo yo mismo el bombo pero me la he dado en la calle en la avenida me la he dado ya 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 yo me la he dado ya yo me la he dado ya me la he dado ya me la he dado ya ya me la he dado ya pero amanecí en alto temprano y hay otro ahí es un verdecito con rojo es un verdecito con rojo igualito el papá, el papá era gordo, fuerte, y la mamá, ni se diga, ellos dan su descendencia de uvita también, es un uva, mirenlo ahí donde está el grisito, un grisito bien bonito, el grisito no tiene físico de salir malo eso, si sale el papá y a los hermanos, ya no tiene nada de Manilo, nada, lo bendiga, que cuerpo es espectacular, ay mi madre, Dios lo bendiga, un uvita, un uva pero bicola ese, ven que bicolita, ñiño, ven que bicolita, gente, mostrándole, a mi gente, se deleiten mirando, los animalitos, aquí tengo uno, un morro, aquí tengo aquí que tan chulo también, bien chulo, también padre, son tan, son tan light, light, saben que no cumple tan light mi gente, ya lo que saben, que verdecito que bello, verdecito con rojo creo que este, mirenlo ahí, que bello ese verdecito, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, aquí hay de los uvas también, que hay una gente que son amantes a lo de estas uvas, aquí hay también, sacarle de este, son amantes a lo de estas uvas, yo mismo me gusta mucho, uva bronce, ya ustedes saben gente, bueno mi gente, hasta aquí ha sido el pequeño videito, ya ustedes saben, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, para así que, para así estar llegando de cada video que yo suba a este canal de YouTube, pasen buenas tardes mi gente, Dios les bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.